Y aquí en la Ciudad de México, ayer la Secretaría de la Función Pública informó a través de su titular Irma Eréndira Sandoval que ha resuelto destituir a Israel Benítez Morteo, subdirector de calidad para el deporte de la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE, por la indebida prestación de servicios bajo su cargo. El área de responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública y el órgano de control interno de la CONADE acreditaron la indebida prestación de servicios de hospedaje, alimentación y uso de las instalaciones de las villas deportivas en Tlalpan, aquí en el sur de la Ciudad de México, a personas que no eran atletas de alto rendimiento y tampoco formaban parte del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, el SINADE, ni del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, el RENADE. O sea, no podían sencillamente ocupar esas instalaciones, pero el señor Israel Benítez Morteo se las prestó. Los hospedó ahí. Los servicios fueron solicitados por dos servidores públicos que están también sujetos a supervisión y a quienes se les impuso una sanción tomando en cuenta la reincidencia y el nivel jerárquico. Pero por lo pronto de Israel Benítez Morteo, hoy queda claro que le han quitado a Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, pues una especie de brazo derecho. Israel Benítez Morteo era el hombre de confianza en la CONADE de Ana Gabriela Guevara y tenía su responsabilidad la preparación y la estrategia de preparación de los deportistas de alto rendimiento, deportistas mexicanos, para las justas internacionales. Así que en la CONADE dicen, no hay excepciones, el que la hace la paga, la hizo, se va. Y fue ayer destituido oficialmente. Recordar que Ana Gabriela Guevara está siendo investigada, además de la función pública, por otros señalamientos por la Fiscalía General de la República, acusada de extorsión. Nada más y nada menos. Así, lamentablemente, la historia de esta mujer, que como deportista fue sin duda excepcional, pero hoy como funcionaria pública de alto nivel, pues su desempeño se ha distinguido básicamente por el escándalo. ¡Gracias! ¡Gracias!